Me da mucha fuerza a lo que sí se dice, ¿no? Esa parte de la sombra. Que olvidarle a lo que se le suena a participar. Sí, y más que olvidarle, ya te digo, que es un término muy esperativo, que me gusta invitarle a la lectora a que sea activo y a que también participe en la construcción del relato, dárselo todo más. Yo creo que el lector es una fuerza activa, una fuerza viva, y yo cuento con él también para que sea creativo. Le invito a que sea creativo, que de alguna forma termine de cerrar el cuento, que yo no lo he cerrado. Y en ese sentido, el libro va de más desenfocado a más enfocado, ¿no? Sí, sí, o de menos narrativo a más narrativo, si lo podemos decir así. Empieza siendo un cuento muy de vagabundo. Sí. El primero de todos, que yo lo veo como un cuento bastante chapérico, es como muy de salir y andar con los canciones, de salir libremente. Y poco a poco se va armando, las historias van siendo cada vez más narrativas, van teniendo más, digamos, más desarrollo argumental, a medida que el libro va progresando, ¿no? Es un poco el arco que es un objetivo. Y en el primer cuento acompañas a Robert Walser, que de hecho tiene un libro que se titula El paseo. Sí, es una especie de, a ver, de pequeño tributo, digamos, al espíritu de Walser. Yo en ningún momento he pretendido escribir como Walser, porque me parecería algo muy pretencioso. Yo me imagino que yo iba caminando como cinco o seis metros por detrás de Walser. Yo veía la espalda de Walser y el hombre de Walser alejándose ahí su sombrero, cuando en sus paseos por Suiza, ahí pisando las zonas nevadas. Y me imaginaba un poco ir oyendo esa canción que cuenta Walser a través de sus relatos, que no son relatos, con demasiados argumentos. Son relatos muy bajos de la mirada, hay un caminante que sale y va mirándolo todo, y va mirándolo desde la sombra. Esa mirada asombrada hacia el mundo es la que a mí me interesa mucho como lector y creo que es bueno recuperarla. Me parece que Walser es un auto muy adecuado para el momento en que estamos viviendo ahora, porque es un autor que invita a acompañarte, y eso es lo que yo querido hacer. Y humilde también, digamos, una mirada humilde. Muy humilde. He vivido un que se sitúa por encima de lo que ve, y por encima de las personas que ve. Él lo narra todo desde la admiración. A veces esa admiración resulta sorprendente, porque el actor pasa que pueda haber más ironía, o puede estar teniendo un elemento de pequeña burla, pero no. Hay una ligera ironía en Walser, pero yo creo que hay un verdadero asombrado y una verdadera admiración por lo que venía. Como hay toda la sensación, todo, todo. Y esa sensación de salir al mundo... Ratita, psst, 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 ven, siéntate, ven. Ahora, precisamente, en este momento, me parece que me acompañamos muy bien. Yo creo que todos los relatos tienen algo de ese registro, no es salir de casa, de la casa como se tira. Muy bien, gatita. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Venga, baja, baja. Baja, baja. Baja, baja. Gatita, ven, ven, sube, sube. Sube. Bueno, de hecho, aquí hay una cita que se ha contado un poco más acerca de ella. Gracias.